Reflexiones del 7 de diciembre Verdadera ambición La ambición verdadera es el deseo intenso de vivir útilmente y de caminar con humildad al amparo de la gracia de Dios. 12 pasos y 12 tradiciones, página 149 Durante mis años de bebedor, mi única preocupación era la de que todos mis prójimos tuvieran un alto concepto de mí. Mi ambición en todo lo que hacía era tener el poder de estar en la cima. Mi ser interior me decía otra cosa, pero yo no podía aceptarlo. Ni siquiera me permitía darme cuenta de que continuamente usaba una máscara. Finalmente, cuando la máscara se cayó y yo grité al único Dios que podía concebir, la comunidad de Alcohólicos Anónimos, mi grupo y los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos estaban allí. Aprendí a transformar los resentimientos en aceptación, el temor en esperanza y la ira en amor. Además, me he dado cuenta de que, amando sin indebidas esperanzas, compartiendo mi interés y mi preocupación por mis compañeros, cada día puede ser alegre y fructífero. Yo empiezo y termino cada día dando gracias a Dios, quien tan generosamente ha vertido su gracia en mí. Pensamiento del 7 de diciembre La persona que ha tenido una recaída vuelve después a Alcohólicos Anónimos. Tiene la fuerte tentación de no decir nada acerca de ella. Ningún otro Alcohólico Anónimo debe forzarlo a que lo diga. Ese es un asunto que solamente concierne a esa persona. Si tiene bases firmes en Alcohólicos Anónimos, se dará cuenta de que a él le toca levantarse y hablar sobre la recaída. No puede evitar ese deber si es que es enteramente sincero y desea realmente vivir de nuevo la vida de Alcohólicos Anónimos. Una vez que lo ha hecho, vuelve a recobrar la confianza. Está en casa nuevamente. Su recaída no debe de ser mencionada otra vez por los demás. Es de nuevo un buen miembro. ¿Soy tolerante a las faltas de los demás? Meditación del 7 de diciembre Es en la unión de una alma con Dios donde la fuerza, la nueva vida y el poder espiritual residen. El pan sostiene al cuerpo, pero no sólo de pan podemos vivir. El tratar de hacer la voluntad de Dios es el alimento de la vida verdadera. Nos nutrimos con ese alimento espiritual. La inanición del alma viene de no hacer eso. El mundo habla sobre los cuerpos desnutridos. ¿Qué hay de las almas también desnutridas? La fortaleza y la paz vienen de participar del alimento espiritual. Ruego que no trate de vivir sólo de pan. Pido que mi espíritu viva tratando de hacer la voluntad de Dios tal como yo la perciba. ¡Gracias! Gracias por ver el video.